En la que fuera la residencia del coleccionista mexicano Nicolás González Jauregui se encuentra desde 1973 el Instituto Cultural Helénico, un lugar al sur de la Ciudad de México en donde confluyen historia, arte y cultura. Este espacio alberga un patrimonio arquitectónico integrado por una capilla, un claustro y el centro cultural helénico. En este último residen un foro y un teatro. La capilla es una de las construcciones más únicas en el país, ya que cada piedra con la que se cimentó fue transportada desde Ávila, España, con una escala intermedia de varios años en Nueva York. Hoy en los muros de este recinto estilo gótico guardan vitrales de la época y pinturas de artistas como Tintoretto, el último gran pintor del renacimiento italiano, y Murillo, el artista que mejor define el barroco español. El claustro, con características románticas, es utilizado para conciertos, congresos, presentaciones de libros, conferencias y eventos empresariales. Tiene capacidad para 200 personas. En el Centro Cultural Helénico se puede disfrutar de la mejor cartelera de artes escénicas. Su teatro permite hasta 436 espectadores por función. En el foro La Gruta pueden asistir a un espacio más experimental, en el que se han dado a conocer decenas de nuevos dramaturgos, directores y artistas nacionales. Durante 49 semanas al año, de lunes a viernes, desfilan muchas y diversas actividades generando un festival cuyo objetivo principal es el fomento y la difusión cultural en México. Por ello, en 1990, con la intención de incrementar la actividad formativa de estos recintos, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes celebró un convenio de colaboración con el Instituto Cultural Helénico AC. Coherente con su misión de mejorar el territorio capitalino, difunde arte y cultura. Aquí se ofrece una vasta oferta académica dirigida a quien guste del área de las humanidades, enfocado en el arte y la historia, licenciaturas, especialidades, posgrados, diplomados, cursos y talleres. A la fecha, el Instituto Cultural Helénico no solo resguarda el acervo pictórico y escultórico, también es gran parte de la oferta cultural de la Ciudad de México.